Todos y todos los presidentes, con permiso a la mesa directiva. Si supiera que el mundo acaba hoy, acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol, Martin Luther King. El cambio climático es causado por diversos factores de origen humano, entre ellas la deforestación causada a su vez por la tala desproporcionada, incendios forestales y el crecimiento urbano por la presencia de múltiples desarrollos inmobiliarios que buscan cubrir la necesidad de hogar a los ciudadanos. Los científicos creen que todavía tenemos la oportunidad de frenar el calentamiento global mediante compromisos políticas y acciones que reduzcan las emisiones 7.6% cada año entre 2020 y 2030. Entre las diversas recomendaciones para mitigar los efectos del calentamiento global y cambio climático, se encuentra el reforestar las zonas urbanas. Ante la situación alarmante de nuestro ambiente, la propuesta que hoy presentamos tiene como fin establecer que los promotores de acciones urbanísticas tengan la obligación de garantizar que en cada lote o unidad de aprovechamiento exclusivo se cuente con un árbol nativo y frutal de aquellas especies que no causen daño a la infraestructura habitacional. Los árboles que se entregan con cada lote o unidad de aprovechamiento deben tener una altura óptima de entre un metro o un metro y medio para garantizar su supervivencia. Con dichos árboles se podrá en un futuro prever alimento a través de las frutas del árbol ante la existencia de una posible crisis alimentaria. Los árboles nos ofrecen diversos servicios, son garantía de salud y bienestar. Esta propuesta de aprobarse traerá beneficios a largo plazo, un beneficio que será para todas y todos. Además, contribuiremos a la consecución del Objetivo 11 de la Agenda 2030, denominado Ciudades y Comunidades Sostenibles. Es necesario llevar a cabo acciones hoy para tener un mejor futuro y, sobre todo, garantizarles a nuestras futuras generaciones un mundo mejor. Muchas gracias. Gracias.